Oh, en Combine Punto Caliente Pero que pasa, que elige los equipes automáticos, ¿vale? Eso parece, ¿no? No sé, M8, yo con la Razorback, no me he fijado mucho tampoco No, yo estoy jugando 8S El emune se ha sacado el rabo, tío Aunque creo que va host, o el toti va a host Con el Wiro no te va en contrapartida, eh, ya verás Tengo uno por intentarlo Al Wiro no lo encuentro, yo no sé por qué Yo cuando me voy con el Wiro, no Tengo a tu madre encima Amenaza eliminada Punto Caliente Punto Caliente disputado Punto Caliente perdido Punto Caliente controlado Punto Caliente identificado ¿Qué es eso? Una piña de mi equipo Es eso, no sé lo que es Profes caído en combate Punto Caliente controlado Pues reinicia la aplicación La has dejado encendida O sea, la has dejado la aplicación abierta Pero de esto has ido Pues reinicia la aplicación No coña Ah, la VMP esta Luego la ICR también Alguno llevaba la CUDA Punto Caliente disputado Punto Caliente perdido Pero cada uno es a la que quiera, tío No porque los Girish Pero que tiene que ver, tío Y si el Girish se tira por un puente Te dirás tú detrás, tío Es que, de verdad ¿Qué tiene que ver? Las armas son gustos, tío Si te sacas 50 con un arma Y con la otra no te sacan ni dos Que monta lo que llevan los Girish Los Girish llevan lo que a ellos le gustan ¿Y tú qué vas a llevar? Lo que le gustan los Girish Claro, matan todas, tío A mí me matan todas Igual Alguna más que otra, obviamente, pero... Me refiero que son armas, tío Todas matan de más o menos las mismas balas La única que a lo mejor, tal La... La... La ICR y la HDK Esas están... Balanceadas Pero necesitan más balas Una vez fragmentado Una vez fragmentado Una vez fragmentado ¡Tú, guau, guiñado! Es... Punto caliente y recorrisas El enemigo tiene el punto caliente Que lleva y no va ¿Dónde van? El Harpoon está detrás, tío. Se van todos pa'lante. Se van todos pa'lante. Yo también. Otro es un jobbucker. Mejor una semana no te pegas, cabrón. Voy a probar. ¿Qué es eso? Ya estoy casi en el 50, tío. Sí, sí, ya estoy casi. No. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. El punto caliente es nuestro. Es que parecen putos cadáveres, tío. Me cago en la puta. Y esta música que son aqui de repente, tío. Caprón sal a matar, tío. Puto mune. ¿Qué es lo que pasa? explotada del Antidoth oh tú la huevil esa explota que flipas punto caliente disputado punto caliente perdido ¿viste dónde sale? tío, me matan más los de mi equipo que los del suyo, te lo digo en serio punto caliente disputado el enemigo ha tomado el punto caliente punto caliente controlado punto caliente disputado punto caliente perdido porque se mata de dos chau más putz porque le daría gente toque es que por la espalda se mata de una por la espalda se mata de una si no, pues de frente tenía que estar tocado no, pues es imposible punto caliente perdido cuidado la piña uy amenaza neutralizada lol el toti va volando yo creo que es host el toti tío no es normal como va el cabrón eso va toqueando pero no, pero hostia tío yo soy malísimo, tío El tiempo de la misión se acaba ¿Lo del Riyak ese? ¿Qué? Me impulsa hasta el respawn Chico Lol, se ha quedado la partida A 0,07 segundos, tío Oh, que explotaba Les hemos dado una buena lección Nos vemos en el comedor Tienen que entrenar más Oh, primero Puto amo la Erox, eh Qué buena saltada es No, 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 no